Mis queridos amigos y amigas, aquí estamos un día más para haceros recetas ricas de verdad. Aunque ahora estamos en plena temporada del bonito, bien es cierto que ahora en la pescadería hay atún casi todo el año y como veis estas hortalizas, pues también, están todo el año en las estanterías del supermercado. Así que es un plato que nos vale, evidentemente, si es en plena temporada, mejor, porque es cuando mejor está el, en este caso, el bonito. Pero si no, pues cualquier día del año lo puedes hacer sin ningún problema. Es rico y agradecido. ¿Qué más se puede pedir? Anota los ingredientes que empiezo. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle la maldad al atún o al bonito. Es que me sale siempre la palabra atún porque, a ver, a nivel mundial se conoce como atún. En España tenemos el bonito del norte, que se le llama así, pero lo cierto es que se me escapa la palabra atún porque, como estoy acostumbrado a hablar para gente de todo el mundo, pues eso. Bueno, esto se trata de, con el agua hirviendo, tal y como veis, vamos a cocinar durante, nada, tres minutos, yo lo puedo poner todo, durante tres minutos el atún. De esta manera voy a poder quitarle la piel, quitarle las espinas, separar bien la carne, para luego aquí echar, cuando tengamos la fritada, echar solamente la parte que nos interesa, que es la parte rica, la carnaza, la carnaza del atún. Y este es un paso que, hombre, no tiene mucho sentido saltárselo. Porque ya te digo que, fíjate, nada más que con esto que le hemos quitado aquí, esta espuma es lo que mi madre llamaba la maldad. Esto es lo que llamaba ella. Bueno, pues esto conviene quitárselo antes de ponérselo en la fritada. Ya sabéis, cuando vas a comprar bonito, te dan rodajita buena y trocito malo. Vamos, trocito malo no, que esto no está en la malo. Pero esto es lo que no quiere nadie, que todos queremos esto. Vale, sí, yo creo que esta idea de freír los pimientos aparte, me mola, me mola. Me mola. Porque así puedo hacer el ajo y la cebolla perfectamente, incluso el tomate. Vale. A ver, estoy pensando yo, sí. Javier, no pienses tanto. No pienses tanto que no es bueno pensar tanto. Que luego se te hincha la cabeza. Y a mí cuando se me hincha la cabeza ya no entro por la puerta. Tanto pensar, tanto pensar. Hombre. Bueno. Que se nos vayan haciendo los ajitos. Bueno, como veis, el ajo ya empieza a dorarse y es el momento de ponerle compañía. La cebollita. Y ahora enseguida ya tengo puesta ahí ese sartén para poner los pimientos. Bueno, pues voy a ir limpiando todos los pimientos. Primero vamos a remover un poquito aquí. que se mezcle el ajo con la cebollita. Sí, tengo la tapita ahí, perfecto. Perfecto. Muy bien lo de la tapita, tenerla ahí preparada. Vale, voy a bajar el fuego. Le pongo la tapita y ahí se va haciendo. Mirad. Me quito todo esto. Veis, estos, por ejemplo, en tres tiras. Y ahora en trozos hermosos. No excesivamente grandes. Pero como podéis ver sí que tienen un tamaño que luego nos permitirá comerlo y masticar un buen trozo de pimiento. Venga, pues estos los voy a poner aquí en esta otra cazuela. O sea, en esta sartén. Con muy poquito aceite para que se vayan haciendo también poco a poco. Y así tendremos una parte y la otra. Cuando estén los pimientos hechos los retiraré y esto aquí luego tengo que hacer la salsa de tomate con todos esos tomates. Y vamos a hacer una fritada de primera. En el caso de que tengas que hacer muchos tomates y pelarlos se hace muy fácil si los escaldas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues pones una cazuela o una sartén, por ejemplo, como esta. Le pones agua y cuando el agua esté hirviendo pues metes los tomates durante un minuto. Con eso normalmente suele ser suficiente. Luego simplemente tienes que bueno, dejar que se enfríe un poquito y cuando estén fríos pues los pelas y ya está. Le salta a la piel sin más. Fijaros qué colorcito tengo aquí el ajito, la cebolla. Vamos, está cogiendo unos tonos espectaculares. Bueno, yo lo siento pero ahora sí que se lo tengo que cortar. Le voy a poner sal y ahora hay que cortárselo porque le llega la hora del tomate y el tomate ya en el momento que ponemos el tomate se acabó el freír. Va a freír un poquito al principio pero enseguida el tomate empezará a soltar agua y ya esto se cuece más que se fríe. Pero sí que el tomate tenemos que intentar freír un poquito para integrarlo en la salsa. Pues nada, aquí lo dejo. Oye, esto de momento no hay que hacer nada más. Os destapo esto para que lo veáis pero con el trapo, cogiendo con el trapo que si no me quemo. Para que veáis cómo está el pimiento, cómo va, se va haciendo poco a poco. Se va haciendo con tranquilidad y yo creo que me va a coincidir muy bien que el pimiento estará hecho y esto también para poder juntarlo y ya tengo mi freitada. Bueno, pues esto simplemente hay que dejarlo así tapadito y que se vaya haciendo y cuando tenga el tomate hecho y verás tú qué salsa. ¡Ay, qué voz tan clara tengo para cantar yo hoy! Bueno, estamos traspasando el sofrito para convertirlo en salsa. Salsita de tomate. Eso sí, con mucha cebolla. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo agarro yo esto. A ver, si lo pon yo así, perfecto. Ya siento, eh, que no veáis pero es que vale más que vea yo a que veáis vosotros porque si no veo yo ya te digo que se puede liar. ¡Se puede liar! Bueno, perfecto. Muy bien. Limpio un poquito aquí que no se escurran esas gotitas y vamos a triturar pues esta salsa. Vamos a convertirlo en salsa de tomate. A ver, me gusta poner siempre una gotita de aceite cuando voy a volcar otra vez la salsa aquí porque si no, no sé, me gusta, me gusta hacer esto. No sé dar una explicación científica pero el caso es que es esto. Vale. Bueno, esto por un lado. No vamos a desaprovechar nada. Que no está la vida como para desaprovechar la comida. A ver, que yo voy a decir una cosa. Yo he hecho más cantidad de la que teóricamente me hacía falta por una cosa muy clara. Porque tengo la clarísima intención ¡Cálmate! Es que la salsa de tomate en cuanto le... está espesita y la pones al fuego empieza esto a saltar. A ver, vamos a bajar el fuego. Vamos a bajar un poquito es que si no salpica. Bueno, el pimiento esto ya está hecho. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo con la salsa de tomate. Venga. Y ahora ya directamente lo que voy a hacer es limpiar el atún e ir poniéndolo aquí. Tengo que probar primero esto que no se me olvide. Por dos cosas. Primero, tenemos que probar cómo está de sal y segundo, tenemos que probar a ver cómo está de acidez. Si estuviera ácido la salsa por el tomate, pues añadiendo el azúcar lo arreglamos. Pues me sale buena. Ni salada ni dulce. Y yo, si fuera para mí, le metí ahí un par de guindillas. Bueno, ¿cómo lo iba a dejar eso yo? Venga. A ver, bueno, voy a hacer una de estas que es más complicada o al menos tiene más cosas que ver. Bueno, como podéis ver, el atún por dentro todavía está crudo, ¿eh? Pero nos permite hacer esto. Quitarle la piel. Voy a comprobar. Esto no tiene ni una sola espina. Las espinas están todas concentradas aquí en la parte central. Hacen una especie de cruz y ahí están. Venga, esto también. Aquí sí pudiera tener aquí este tronito. Ahí tienes alguna espinita. Quitamos esto. A ver, y esto ya directamente, mirad, lo voy a poner así en la fritada. Bueno, esto, realmente esto lo voy a hacer con todo el atún que tengo ahí. ¿Eh? Y esto, ¿qué lo voy a tener? Diez minutitos. Con diez minutitos le sobra. Trozos pequeños, no hace falta que sean muy grandecitos. Hombre, si tú quieres poner grandes, pues se los pones. Pero yo creo que así directamente luego podemos comer el atún así, sin tener que cortarlo más. Ahí estamos. Con el centro. Ahí. Pues esto es lo que voy a hacer con todo el atún que tengo ahí. ¿Eh? Ni más ni menos. Lo dejo cocinar diez minutitos y luego tendremos ya un atún fantástico aquí para disfrutar, bueno, pues en este caso con la familia. Vale, venga, dejadme que lo limpie y cuando lo tenga todo listo ya lo veréis. Apagamos fuego y nada, aquí la traigo. Mirad, bonito, confritada, que esto se come casi casi a cucharadas. Barrita pan, ya sabéis, rim, ram, pim, pom y nada, esto es un plato disfrutón, ¿eh? De los que dices, ¿me voy a comer un trocito de pan? Sí, seguro, porque es que si no, no tiene mérito. Ya te digo, un trocito de pan, barquitos, vas comiendo trocitos de tal, vas a disfrutar. Y cuando te comas o hayas quitado una parte de atún o te, fíjate, te lo voy a proponer de diferente manera. Vamos a comer así, tal cual. Y para la noche, que nos va a sobrar la salsa con atún y todo ahí puesto, echamos unos huevitos aquí mismo en el tomate, se escalfan y ya tenemos la cena. Un par de huevitos por persona y a cenar del horito. Un par de huevitos y ya tenemos la cena. Un par de huevitos